María Soledad Claro, soy secretaria de Ingresos Públicos de la provincia de Salta. Bien, secretaria, ¿qué le pareció este evento? La verdad que felicito al diario El Tribuno por la organización, por fomentar distintas industrias. Estuvimos hace poco en el evento de la industria, ahora de innovación. Así que excelente la organización, las invitaciones, todo. ¿Cómo definiría el concepto de innovación? Bueno, hoy claramente se habló, se discutió, innovación es incorporar algo nuevo a lo que ya existe. Nosotros desde la provincia estamos trabajando en todo lo que es economía del conocimiento. Economía del conocimiento es un sector que implica incorporar conocimiento a industrias y que es transversal a todo el sector productivo. Claramente para nosotros como provincia es fundamental que crezca este sector que incluye biotecnología, software, industria satelital, servicios profesionales exportables, un montón de sectores que son fundamentales para que crezca la provincia. Muy bien. ¿Cuál es la clave para impulsar la innovación? Yo creo que la clave es trabajar en forma conjunta entre el sector productivo, el sector privado, el sector público y todo lo que es academia. Claramente la academia, las universidades son donde surge el conocimiento. Desde el sector público nosotros debemos impulsar ese conocimiento, fomentarlo con distintas herramientas, créditos, ANR y volcarlo al sector productivo porque toda la innovación va a mejorar las empresas existentes, la rentabilidad de la empresa, el trabajo, el empleo. ¿Santa tiene potencial para la innovación? Totalmente. Nosotros tenemos en cuanto a academia una universidad nacional, una universidad católica, ahora tenemos la universidad provincial que es la UPATECO, tenemos un gobierno, un gobernador que está interesado en potenciar la innovación, la economía del conocimiento, entonces me parece que es la oportunidad, tenemos sector privado que colabora, tenemos clúster, cámaras, entonces me parece que es la oportunidad para que la innovación sea un ícono en Salta.